¿Qué es la Dirección de Ambiente, Égido y Desarrollo Sustentable? Bueno, empezamos con la propuesta de la Dirección de Ambiente, Égido y Desarrollo Sustentable de trabajar sobre el égido. Ya una vez presentada la dirección, conformada con todos los actores, están trabajando decididamente en lo que es el estudio del nuevo égido. Se están haciendo contactos con la Dirección Provincial de Catastro a los fines de generar toda la nueva documentación catastral de todo el sector que nosotros no teníamos. Y por otro lado, el doctor Enrique López Amaya está estudiando todo lo que es la parte legal que involucra las definiciones que tenemos que tomar sobre el nuevo égido. En esta faceta es importante escuchar lo que la doctora tiene para decirnos, así que le paso directamente con ello. Bueno, en esta función de asesoramiento legal en la Dirección de Égido, justamente el análisis que se está haciendo es sobre la misma ley, la 10.595, para poder justamente actuar con tranquilidad y responsabilidad en lo que hace, digamos, a la acción del nuevo égido. El estudio que se hace al respecto es la existencia de los inconvenientes legales que ha habido de la presentación por parte de Santa Cruz del Lago como una medida de conflicto de poderes, que la justicia sí dio una medida cautelar en donde no se podía actuar sobre modificar algún tipo de competencias. Bueno, pero a posteriori de ello salió la ley 10.595, en donde nosotros entendemos que ya esa medida o esa acción se ha tornado abstracta, por lo tanto, lo único que necesitaríamos, digamos, una manifestación o se despide a la justicia a los fines de que se logre esta situación. De esa manera, nosotros quedaríamos totalmente en posibilidades de continuar con lo que se está trabajando con respecto al égido, ya sea con el estudio geomorfológico, los estudios de catastro, los nuevos registros, todos estos convenios con la provincia, con rentas a los fines de que se establezca, digamos, el nuevo égido como corresponde. Bueno, en principio, una vez resueltas en paralelo a la resolución o a la claridad que se puede llevar a las cuestiones legales y formales, por otro lado, ya el Consejo de Planificación Urbano Ambiental tiene que comenzar a trabajar en base al estudio geomorfológico, fitomorfológico y biológico de la zona. Ese estudio, obviamente, va a permitir que se pueda dictamine, el sepudo seguramente va a trabajar junto con la dirección de Ambiente y Égido, y va a permitir que dictamine sobre las distintas zonas. Esto nos va a llevar claridad a nosotros, a la forma de que tenemos que plantear los servicios públicos, a proveer en las distintas zonas. Hoy por hoy estamos amparados todavía por el estatus quo previsto por la Carta Orgánica, y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es simplemente un estudio, un análisis de cómo vamos a llegar con los servicios públicos al lugar, pero es necesaria una zonificación, una claridad sobre cuáles son los sectores que realmente vamos a tener que trabajar. Así que bueno, la importancia de este trabajo radica justamente en poder definir cuáles son los sectores que se van a urbanizar, cuáles son los sectores que van a quedar libres, y en lo que hace a mi Secretaría, los compromisos que tengamos para lograr los servicios en esos lugares.